¿Cuál de los siguientes factores está más asociado a la producción del válvulo secal? En general sabemos que los válvulos se producen por aumento del tamaño y la longitud de los intestinos. El válvulo se da sobre todo a nivel del sigmoides y los factores de riesgo, al menos en nuestro medio, a que se deben son las altoandinas, ancianos, que se alimentan sobre todo a base de residuos. Como comen puros residuos, esto genera fermentación y genera un aumento de la cantidad de gas a nivel de los intestinos. Y eso hace que se distiendan, se dilaten crónicamente y el intestino tenga más posibilidad de volvularse a nivel del colon sobre todo. Entonces, abuelitos de zonas altoandinas asociados a una dieta rica en residuos. El sigmoides, hemos puesto arriba, es el primer segmento que tiende a volvularse y en segundo lugar está el ciego. Un poco después ya viene el colon transverso y demás. Ahora, el ciego si bien ocupa en series mundiales el segundo lugar, en nuestro medio no es tan 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 frecuente, pero se describe como segundo lugar. Para volvularse, en general, ¿qué cosa en particular debe suceder? Debe tener el mesenterio largo. Pero el mesenterio largo, que está en la clave E, es común para todos los tipos de válvulos. Una de las principales razones por las que el ciego se volvula, porque el ciego normalmente no tiene el mesenterio largo, es cuando hay mal rotación intestinal. Es decir, el ciego no está totalmente fijo como debería estar, o al menos con una pequeña porción suelta. Al estar mal rotado, al no haber descendido correctamente o haber rotado de más a veces, que sucede en muchas personas. No estamos hablando ya de la mal rotación patológica que genera válvulos de lat y otras cosas. Sino, en general, un buen porcentaje de la población, nosotros, tenemos el ciego no bien rotado. Y eso genera, favorece a los válvulos. Entonces, válvulos, primero en el sigmoides, segundo en el ciego, abuelitos, ricos en zonas en residuos, sobre todo a nivel del sigmoides. El mesenterio largo es lo común a todos los válvulos. Pero específicamente para el ciego, suele ser la mal rotación la condición que suele favorecer. Listo, la imagen clásica, la dilatación del asa. En este caso, lo que estamos viendo es una imagen, como la raíz está en el foco, la raíz está en el lado derecho, ese es un válvulo secal. No es de sigmoides, porque el eje está apuntando hacia la fósilaca derecha, ¿no es cierto? Y la mayor parte dilatada suele describirse en el mesogastrio o incluso en el lado izquierdo. El asa distendida, el omega, característico de los válvulos, se tiende más a irse hacia el lado izquierdo. A diferencia de los válvulos de sigmoides, que la raíz está más de este lado, ¿no es cierto? Del lado izquierdo, y la imagen del grano de café, de la seno omega, tiende a irse un poquito más hacia el lado, ocupa más el lado derecho. Pero por tamaño, porque las raíces están en diferentes lados, los ejes. Vamos a hacer varias preguntas de válvulo. ¿Qué es un hilo biliar? Ya lo hemos visto la otra vez. Es una obstrucción intestinal porque un cálculo se obstruyó en la válvula hilo secal. ¿Qué suele haber antes de un hilo biliar? ¿Qué cosa hay? Antes de un hilo biliar hay una fístula colesisto-entérica, al duodeno usualmente. Obstrucción intestinal por una fístula previa. ¿Dónde está eso? Obstrucción enteroluminal por un cálculo a nivel de la válvula hilo secal. ¿Cuál es el tratamiento de los hilios biliares? Entonces, el tratamiento más elemental del hilo biliar es, como el cálculo se ha atorado ahí en el intestino, simplemente abrir el intestino, sacar la piedra y rafiarlo. No olviden que las rafías del intestino suelen ser de forma transversa, como en la imagen que estamos mostrando con la flechita. Aún cuando la incisión es longitudinal, toda rafía debe ser transversa. Ahora, si el hilo es secundario a una fístula, arriba hay una fístula y abajo hay una obstrucción, ¿no es cierto? ¿Cuál se opera primero? Primero se soluciona la obstrucción. Eso es elemental. Si les da un caso de hilo biliar, ¿qué se trata primero? ¿El problema vesicular o la obstrucción? Primero es manejar la obstrucción. Sacar la piedra abajo y después ya solucionan el problema vesicular, la fístula y todo lo que pueda aparecer. Triada del hilo biliar. Obstrucción intestinal, que puede manifestarse en radiografías como niveles hidroaéreos, pila de monedas, ¿qué más? Obstrucción. Aerobilia por la fístula que hay arriba. Y radiopacidad en fosa ilíaca derecha. Eso como he visto el lunes, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la característica tardía de los vómitos en una obstrucción baja? Siempre hemos dicho normalmente que las obstrucciones pueden ser altas o bajas, de 3 para arriba y 3 para abajo, ¿no es cierto? Pero vamos a incluir ahora ya en esta parte de banqueo las obstrucciones medias. También comentamos en la fase teórica que las obstrucciones altas le llamábamos la del intestino primitivo superior, ¿no es cierto? Por encima de 3, las obstrucciones bajas, los más distales. Y cuando nos preguntaban por las obstrucciones medias, solíamos decir que las obstrucciones medias se refieren probablemente al intestino primitivo medio, ¿no es cierto? Y ayuno, hílio, en esta parte del intestino delgado. En algunos lados sí lo clasifican clínicamente así como alta, media, baja. No es correcto, ya los testes actuales no lo hacen, o es alto o es bajo. Pero cuando vienen preguntas donde ya sea en la pregunta o en la clave dice obstrucción media, considérenlo como una pregunta bien hecha, solamente que con conceptos no muy utilizados. Las obstrucciones altas, ¿qué cosa predomina? El vómito, ¿no es cierto? El vómito precoz, vómito precoz y hacen distensión epigástrica, ¿verdad? Es lo básico de una obstrucción alta, predomina el vómito precoz. Y en la obstrucción baja, cuanto más distal es, predomina ya también la distensión. La distensión es generalizada, abdominal, y ya también el vómito es tardío. Puede llegar a ser fecaloideo incluso porque estamos hablando de baja. En la obstrucción media, si les hablaran de obstrucción media, predomina el dolor, el dolor cólico. Es probablemente la que más duele. También vomita, también se distiende, por supuesto, pero predomina el dolor. ¿Y a qué se refiere con obstrucción media? La alta vendría a ser esófago, estómago, duodeno, más o menos, ¿no es cierto? Por encima de traits. La media suele ser yeyuno, ileón, y la baja se suele referir al colon. Esto como puntos aproximados, no es que haya un punto de división exacto. Entonces, por eso cuando les preguntan cuál es la característica más importante de la obstrucción del intestino medio o del intestino delgado, se refiere al dolor, más que al vómito o a la distensión. Las altas no duelen mucho, más vomitan y las bajas ya también hacen distensión. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando uno dice cuál es la característica tardía de los vómitos en la obstrucción baja, es, bueno, hacen vómitos tardíos y cuanto más tardío es hacer vómitos fecaloideos. La pregunta está fácil, pero aprovechemos en diferenciarlos. Otra cosa que tienen que diferenciar entre las altas y bajas, o también les podrían decir proximales y distales, son las características metabólicas. Las altas hacen alcalosis con hipocalemia e hipocloremia, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica, por supuesto. Y las bajas hacen acidosis con hiponatremia, por la formación de un tercer espacio dentro del intestino. ¿Ok? Bien, entonces esto de acá solamente está para reforzar lo que hemos comentado. Las obstrucciones altas, las obstrucciones altas también lo llaman altas del intestino delgado, o sea, del intestino delgado proximal, estamos hablando por eso del duodeno. Luego vienen las obstrucciones del intestino delgado bajo, que es lo que llamamos media, ¿no es cierto? O sea, yeyuno y león. Y luego vienen las del intestino grueso, que vendrían a ser las bajas. O sea, si es que lo quieren dividir duodeno, yeyuno y león, colón. No es un punto específico el que los divide, pero para más o menos cuadrar la clínica. En las altas que predomina, el vómito, ¿no? El vómito ocurre precozmente y se deshidrata rápidamente el paciente. De ahí el concepto de que en las obstrucciones altas, la gran necesidad de hidratar con más rapidez, porque el vomitar genera muy rápida deshidratación. Y la distensión es mínima, dice, ¿no es cierto? No se alcanzan a leerlo. Ya, distensión epigástrica usualmente. En las obstrucciones bajas, ¿qué predomina? El dolor. El dolor es el predominante. Con una distensión central, dice, pero si les preguntan qué predomina en la obstrucción media, el dolor. Dice, el vómito es un poquito más tardío. Esta es la que tiene niveles hidroaéreos. ¿Cuál de las obstrucciones es la que en la radiografía muestra más niveles hidroaéreos? La del yeyuno e intestino, yeyuno e ilión, que vendría a ser una obstrucción baja, pero si les ponen en las claves media, intérprétenlo como media. Estamos ya afinando algunas cositas para que las preguntas sean ya bien fáciles. Y en las obstrucciones bajas, esas sí predominan la distensión. Dice que el dolor y los vómitos ya aparecen de forma tardía. El colon proximal se distiende, ya no hay niveles hidroaéreos, sino más bien distensión del colon, sobre todo. Entonces, en resumen, obstrucciones altas a nivel del duodeno, vómito. Obstrucciones medias a nivel del intestino delgado, dolor y niveles hidroaéreos en la placa. Y obstrucciones bajas, sobre todo a nivel del colon, sede colon. Sede colon, predominan la distensión. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal postoperatoria? La obstrucción postoperatoria. Perdón. ¿Por qué se obstruyen después de una cirugía? Por bridas y adherencias. ¿Verdad? Acordémonos, recordemos las principales causas de obstrucción. Del intestino delgado y del intestino grueso. El intestino delgado, la primera causa, son las bridas y adherencias postquirúrgicas. Postoperatorias, no las congénitas. Entre los dos, ¿cuál es precoz? Las adherencias son precoces y las bridas son tardías. ¿Cuál obstruye más? La brida. Porque está vascularizado, es más, es una cuerda bastante dura que obstruye con más facilidad. Pero se le suele llamar síndrome adherencial en general. Casi nunca han venido preguntas, casi casi nunca, diferenciándolas. Síndrome adherencial se refiere a los dos. Y en segundo lugar, si el paciente no ha sido operado, ¿cuáles son las causas? Las hernias, ¿no es cierto? Las hernias inguinales que son las más frecuentes. Sobre todo si se encarceran. Y el intestino grueso, ¿cuál es la primera causa? En nuestro medio, en países no, bueno, en vías de desarrollo, ¿no? Países en vías de desarrollo, como antes venía tercermundistas, no industrializados, todos los nombres nos han puesto. ¿Verdad? Que predominan los vólvulos. Y en segundo lugar, recién vienen las neoplasias. Pero en países ricos, en países donde no hay mucha sierra, donde no hay mejor nutrición y demás, no hay vólvulos. O hay muy pocos. Entonces sí predominan los cánceres ya también. Peor pues, ¿no? Ya. Está en orden, si no les dicen el segmento de intestino, está en orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora, el intestino grueso, esto es algo importante que tienen que ver. Se volvula, hace cáncer, también puede hacer hernias. Pero están mucho más abajo. Puede herniarse. ¿Se puede herniar? Sí, se puede herniar el ciego, se puede deslizar, el mismo sigmoides puede meterse en una hernia. No es frecuente. Pero, ¿qué es lo que el intestino grueso no suele hacer? Adherencias. El colon, en ninguna de sus partes, no suele hacer adherencias. Es raro, muy raro. O al menos es con mucho menos frecuencia. Si les preguntan entre hernias y adherencias, que son causas raras en colon, la hernia es más posible que una adherencia en el colon. Eso para que quede como concepto. Bueno, nos preguntan causa mecánica más frecuente de obstrucción posoperatoria, el síndrome de adherencia, las adherencias. Esto aplica para adultos, ¿no es cierto? En niños, ¿cuál es la principal causa? Intususcepción. Y en neonatos, las atresias principalmente. Cuando hablamos de obstrucciones completas, por supuesto. Por eso, este cuadrito, ya para reforzar el asunto, arriba dice intestino delgado, a la cabeza y de lejos, adherencias, síndrome adherencial. Y hernias, entre los dos tienen el 80%. Luego vienen cánceres, el intestino delgado también se puede volvular, como ven, cálculos, iliobiliar, cuerpos extraños, intususcepción, ya mucho más lejos. Estos adultos, por supuesto. En niños, la intususcepción pasa pues hasta el primerito. Y intestino grueso abajo, cánceres a la cabeza, pero evidentemente esta es una bibliografía extranjera, ¿no es cierto? Esta es una lámina que no es de nuestro medio. Aquí sí están los vólvulos en primer lugar. Pero en países, si les preguntaran, como alguna vez ha venido, en países industrializados, colon, eso es cáncer. Y muy de lejos. Vean que también la enfermedad diverticular obstruye las hernias. Las hernias también son causa de obstrucción del colon, pero con mucho menos frecuencia. Impactaciones fecales, etc. ¿Estamos? ¿Listo? La causa más frecuente de obstrucción intestinal en Lima, en Lima, en general, en Lima, Trujillo, la costa, en general, si no dicen segmento, es las bridas y adherencias. Pseudo-obstrucción del colon. ¿A qué se refiere con la pseudo-obstrucción del colon? Con dilatación masiva y sin una obstrucción mecánica. Se observa con frecuencia de pacientes hospitalizados y se relaciona con el uso sostenido de... Esto es el síndrome de O'Hilby. El famoso síndrome de O'Hilby, O'Gilby, como quieran llamarlo. O-Hil-by. El síndrome de O'Hilby es justamente esa la definición. Una pseudo-obstrucción. O sea, no está verdaderamente obstruido. Si lo operan, tiene todo de una obstrucción. Se distiende hasta niveles hidroaéreos. Todo, todo. Puede vomitar, le duele, todo. Pero lo operan y no encuentran nada. Y detalle, sucede con más frecuencia en el colon. Es una pseudo-obstrucción del colon. Dice dilatación masiva y no hay obstrucción. Se observa en frecuencia con pacientes hospitalizados. ¿Y por qué? ¿Por qué usan hipotensores, antipiréticos, diuréticos, hipoglicemiantes? Entonces, sobre todo de estas claves, narcóticos. Narcóticos en general, sedantes, hipnóticos, opiáceos, etc. Fármacos que pueden generar híleo dentro de sus complicaciones. Síndrome de O'Hilby. Aquí hay una larga lista del síndrome de O'Hilby. Puede haber muchas más causas. Solo para que sepan más o menos a grandes rasgos que quienes pueden asociarse al síndrome de O'Hilby. Alex, la primera columna, problemas quirúrgicos. Problemas quirúrgicos, ortopédicos, urológicos, ginecológicos, abdominales, trasplante. O sea, en general, si se dan cuenta, cualquier cirugía previa. Puede simular después como complicación del híleo un síndrome de O'Hilby. Pero un dato, no es un híleo posoperatorio. Diferencien bien esos términos. El híleo posoperatorio o híleo paralítico, típico de los pacientes posoperados, se da con más frecuencia en el intestino delgado. ¿No es cierto? Disminuyen los niveles hidroaéreos. Hay preguntas sobre eso y lo vamos a conversar. Una cosa es el híleo paralítico, porque el intestino delgado no tiene buen peristaltismo. Y otra cosa es el O'Hilby, que es en el colon. Son dos cosas distintas. Entonces, problemas quirúrgicos, obstétricos, desde un parto normal hasta una cesárea. Ambos pueden generar O'Hilby. Se usa la solución del colon. Cualquier trauma, fracturas, quemaduras, y en general cualquier situación de politraumatismo, de shock. Problemas médicos, la sepsis, problemas neurológicos, cáncer, la misma quimioterapia, la radioterapia, el hipotiroidismo, creo que es lógico, ¿no? Enlentece todo. Los infartos al miocardio, el stroke, problemas respiratorios, fallas renales, todo. Disbalances de electrolitos, sobre todo el potasio. ¿No es cierto? Las hipocalímias con más frecuencia. Cualquier infección, desde el herpes, varicela, etc. Y lo que nos han preguntado acá, narcóticos. Sobre todo analgésicos narcóticos, antidepresivos tricíclicos, anestésicos, antiporkinsonianos, anticolinérgicos. O sea, fármacos que están muy relacionados al sistema neurológico. Aquí obviamente no están los antidiabéticos, no están los hipotensores, no está ninguno de las otras claves que nos han puesto. Si se dan cuenta, entonces, la lista asociada a O'Hilby es inmensa. Cualquier cosa puede generar O'Hilby. Pero bueno, tampoco un hipotensor, tampoco un antipirético. Un panadol no les va a dar O'Hilby. Un metamizol y nada de eso. Entonces, eso es el O'Hilby. Pseudoobstrucción del colon. ¿Ok? Listo. El tipo de válvulo colónico más frecuente, el del sigmoides. Nada que comentar. En segundo lugar, viene el ciego. En la costa de nuestro país, la causa más frecuente de obstrucción intestinal, Lima, la costa, trujillo, siempre la misma preguntación. Síndrome adherencial. No dice intestino delgado, intestino grueso, no dice nada. Síndrome adherencial postquirúrgico, postoperatorio. La causa mecánica más frecuente de obstrucción intestinal, postoperatoria, bridas y adherencias. Bridas y adherencias. En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción intestinal, pregunta recontra repetida, ¿no? Bridas y adherencias. En nuestro medio, la obstrucción del intestino grueso, ¿tiene como primera causa etiológica? Ahí está. En nuestro medio, como para no tomar cáncer, ¿verdad? En nuestro medio, los vólvulos. ¿Del transverso o del sigmoides? Del sigmoides. Hay mucha tendencia en... Ahora, en el segundo lugar, en realidad decimos ciego, porque eso lo dice la literatura mundial. En el Perú no hay mucho vólvulo de ciego, la verdad. En el Perú, en el segundo lugar, hay un poquito más de transverso. Nunca lo han preguntado así. No son datos oficiales, porque no hay grandes series de estudios peruanos. Pero hay una... Puede haber duda con el segundo lugar en el Perú. Ya decimos ciego, porque eso es lo que aparece en todos lados. No se ve mucho en nuestro medio. El primero, si está claro, es el sigmoides. El lugar de obstrucción intestinal más frecuente en el ilio biliares. ¿Dónde se atora en el ilio biliares la piedra? Duodeno, ángulo, hemicolon o válvula hilocecal. Suelen ser cálculos de colesterol. Es el ilio biliares. Finalmente, acá como la piedra se obstruye a nivel de la válvula hilocecal por antecedente de fístulas y sobre todo la colesistodudenal, que es la más frecuente. Eso ya lo hemos visto en vía biliares. ¿Cuáles son las siguientes causas de obstrucción intestinal? Es intraluminal. Acuérdense que existen obstrucciones extrínsecas a la pared o pueden ser extraluminales. En la pared o intrínsecas a la pared o parietales e intraluminales. Depende de dónde están. En las extrínsecas, la causa está afuera. En las que están intrínsecas a la pared, el problema nace en la pared intestinal. Y las intraluminales, acá. ¿Cierto? Listo. Por dentro de la luz intestinal. Ya está. Extrínseca. La mayoría son extrínsecas. Ahí están las adherencias. Están las hernias. Están los válvulos. Y están las masas neoplásicas. Las neoplasias pueden estar en ambos lados. Pero si se dan cuenta, están los principales. Adherencias, hernias, válvulas. La mayoría de obstrucciones son por fuera del intestino. Son de causa extrínseca. Las intraparietales son las que nacen en la pared. Crohn. Aquí la intusucepción. Póngale un asterisco. Porque si bien de donde salió este cuadrito lo han ubicado en intraparietal, en el examen peruano la clave ha sido que la intusucepción es intraluminal. No solo en la clave, sino también en Up to Date aparece como intraluminal. Es que mucho depende de cómo lo interpretan. Dado que la intusucepción tiene un origen en la pared, un punto anatómico, un punto gatillo. Algunos, quien hizo este cuadro, lo puso intraluminal. Pero en el examen ha venido como intraluminal. Consideremos lo intraluminal a la intusucepción. Otros procesos inflamatorios. Creo que es fácil, ¿no? En los intraluminales, el ilio meconial, típico de los neonatos, el ilio biliar, etc. ¿No es cierto? Las obstrucciones pilóricas, los fecalitos, cuerpos extraños. Creo que está sencillo. Entonces, ¿cuál de estas obstrucciones intraluminal? ¿Un cálculo? Un ilio biliar, ¿no? Puede ser, sí. Enfermedad de Crohn, esa es intraparietal. Brida, extraparietal. Hernia, extraparietal. Vólvulo, extraparietal. Entonces, los cálculos son intraluminales. Bueno, esta pregunta sería sencilla. Lo único que les puede hacer dudar es esa de intususcepción, pero lo consideren lo intraluminal. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal de la obstrucción del intestino delgado? Cólico E. Intermitente. ¿No es cierto? Cólico intermitente. El cuadro no ayuda en esta pregunta. Ya hemos hablado de las altas, medias, bajas. Cólico intermitente. ¿Cuál de las siguientes cirugías se asocia a obstrucción posoperatoria temprana en adultos? Obstrucción temprana. Gástricas, hepáticas, pancréticas, colorectales. Las que hacen bridas y adherencias. ¿No es cierto? Obstrucciones tempranas. Las del intestino, delgado por las bridas y adherencias que suelen hacer con frecuencia. ¿Cuál de las causas de obstrucción del intestino grueso? Pregunta que me falló bastante por lo que hemos comentado hace un rato. ¿El intestino grueso hace adherencias? Muy poco, ¿no? Casi nada. Ni siquiera aparece en la clasificación de las causas del intestino grueso. No suele aparecer. Tumores, eso sí, de los primeros. Diverticulitis, también genera obstrucción. Vólvulos, también. Hernias, también. Aquí lo que la mayoría marca es hernias. El intestino grueso no se hernia, pero ya hemos comentado que sí hace hernias. El mismo ciego y el ciego moides puede herniarse y genera deslizamiento sobre todo. Entonces no hace adherencias. Ahora, lo hace con muy poca frecuencia en todo caso. De estas, es la que menos probabilidad tiene. Pero en realidad sí puede formar, sobre todo, adherencias parietales. Las adherencias postoperatorias son complicaciones que se observan con mayor frecuencia luego de el síndrome adherencial aparece sobre todo a nivel del ileón. El ileón es el que más adherencias hace dentro del intestino delgado. Y segundo, que se afecta más cuando son cirugías pélvicas del ombligo para abajo, en mi abdomen inferior, pélvicas. Es la que con más frecuencia hacen. Estamos viendo ahí adherencias, todo se pegotea. Entonces, ileón en cirugías pélvicas. Y hay unostomías, colistectomías, gastrectomías, colostomías, cirugías a nivel del mi abdomen inferior y la pelvis. ¿Ok? Muy bien. La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en adultos es obstrucción del intestino delgado en adultos, bridas y adherencias. Si les dijeran adultos no operados, entonces sería hernias. Ahí sí. ¿Verdad? La cantidad de preguntas que vienen de frecuencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en el adulto sin antecedente de tratamiento quirúrgico? Intestino delgado que no han operado, no hace bridas y adherencias. Tampoco es que sean bridas espontáneas. Eso es raro, muy raro. Entonces, ¿cuál es? Incarceración de una hernia. Del intestino delgado en una hernia. Hernia encarcelada. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes no operados? En países no industrializados. Eso de países no industrializados estaba solo para confundir. ¿Por qué no le está preguntando por intestino delgado, intestino grueso, nada? En general, si ha sido no operado, no hace bridas. Ni siquiera está como clave. Están las hernias. ¿Cierto? Hernias. Perúntate recientado, ¿no? 2016. Sencillo. ¿Cuál es la localización más común de los divertículos del colon? Bueno, se ha caído del lunes esta pregunta. ¿Pero dónde están los divertículos del colon? En el sigmoides. ¿Cuál es la patología quirúrgica más frecuente del intestino delgado? ¿Por qué se opera el intestino delgado con más frecuencia? Porque se perfora. No todos los intestinos delgados están perforados, ¿no? Es raro. Diverticulitis en el intestino delgado puede ser por Mekel, pero no es tan frecuente. El divertículo en Mekel sí es frecuente, 2% de la población mundial. Pero la itis, en ciertos casos, tampoco es tan tan tan. Carcinoide, las neoplasias en general no son frecuentes. Obstrucción mecánica, sí porque el intestino delgado desde que es bebito puede generar un NEC desde que es prematuro, puede hacer una atresia, puede hacer una intususcepción, puede hacer todo, bridas y adherencias, puede herniarse, toda la vida le pasa algo al intestino delgado que le genera obstrucción. Entonces, es el problema más quirúrgico. Perforación duodenal eso es rarazo. Entonces, de todas estas, las obstrucciones, desde bebito, desde prematuro hasta abuelito, es su principal causa quirúrgica del intestino delgado. ¿Cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio? Si nos están hablando de lesiones intrínsecas del intestino, es porque se refiere a la pared, ¿no es cierto? A la pared intestinal de tipo inflamatorio, algo que inflame la pared, que puede generar obstrucción. O sea, se refiere intrínseca, acá, y que esté inflamatorio. ¿Diverticulitis nace en la pared? Sí. ¿Es inflamatorio? Sí. Doble check. Imaginación es intraluminal, no es intrínseca. Malrotación, extraluminal. Brillas y herencias, extraluminal. Absceso intraabdominal, algunos marcan la E, por eso la carita está preocupada, porque dicen, el absceso es inflamatorio y los abscesos también pueden formarse en la pared. Pero noten que dice intraabdominal, se refiere a un absceso que está haciendo, está en alguna parte del abdomen y que está haciendo obstrucción por efecto de masa, desde afuera, por compresión. Si dijera absceso de la pared intestinal o un divertículo abcedado, sí sería, ¿no es cierto? Pero como absceso intraabdominal es una extraluminal o extraparietal. Entonces, lo único que hay que cumplir con los dos criterios de la pregunta, pregunta recientado, diverticulitis. Varios han marcado la E, por eso la carita. El ilio biliar es un cuadro de tipo infeccioso vascular, maligno con acuolangitis, una obstrucción, ¿no? Sencillo. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en un paciente con antecedente cirugía? Del reciente de 2014, bridas y adherencias. ¿Algo abajo? Hernias crurales, nada. Siguiente. ¿Cuál es una condición importante para el tratamiento laparoscópico de una obstrucción intestinal? ¿Ya? Entonces, primer concepto, más allá de las claves, olvídense un ratito. Dice, aprovechemos la pregunta, ¿se puede hacer la paroscopía en una obstrucción? Sí, se puede hacer la paroscopía. Es algo que a veces me genera dudas, no, pero ¿cómo van a hacer, si está obstruido, cómo se va a hacer la paroscopía? Sí, se puede. Incluso si es que el intestino está necrosado con sufrimiento. Como ven esta imagen, esta imagen solamente está, no les enseña nada, ¿ya? solamente les muestra que incluso si el intestino está en mal estado, están haciendo, pueden hacer una laparoscopía, pueden devolvular, pueden cortar, anastomosar, o sea, ya hoy en día no hay mayores contraindicaciones. Las contraindicaciones no van por la severidad de la enfermedad. Las contraindicaciones van por las condiciones del paciente, sus coagulopatías, problemas cardíacos y la experiencia del que va a operar, dependiendo de la complejidad. No tanto por el problema, la severidad del cuadro. ¿Ya? Ahora, lo importante para una laparoscopía, según estas claves, es que haya distensión leve, obstrucción por hilo biliar, obstrucción, radiografía con distensión, sospecha de neoplasia. Lo importante es que no haya mucha distensión, porque si el intestino en la imagen que estamos viendo estuviera muy distendido, ¿qué estaría pasando? No podríamos hacer neumoperitoneo, ¿no es cierto? No habría espacio. Entonces, si es que está distendido, que la distensión sea leve. Leve. A eso se refiere la pregunta. ¿Ya? Ahora, no significa que si está muy distendido no puedan hacerle. Van a tener que ponerle sondas rectales, sondas nasogástricas para descomprimirlo o desinflarlo de alguna manera para hacer su cirugía. Tampoco es que sea una contraindicación absoluta, pero idealmente debe haber poca distensión. Obstrucción polilo-biliar se puede hacer por la paroscopía. Obstrucciones distales, proximales, cualquier cosa así. Radiografía con marcada distensión de asas, de repente está relacionada a la A, pero la A creo que está más clara, clínicamente más entendible. Sospecha de neoplasia obstructiva, cualquier cáncer se puede operar por la paroscopía. Así que no es problema esto. 60 años con antecedente de peritonitis, presenta dolor cólico, vómitos, ausencia de deposiciones por 4 días. Lo operaron de peritonitis y ahora tiene dolor, vómitos, no defeca y tiene ruidos hidroaéreos de lucha. Diagnóstico, obstrucción intestinal y si ya lo han operado por peritonitis, bridas y adherencias probablemente. ¿Verdad? Eso es su diagnóstico. ¿Con qué examen se confirman las obstrucciones? Con radiografía. Radiografía simple de abdomen. Y de preferencia en bipedestación. Es el estudio que en el 99% de casos confirma el diagnóstico. Hay un mejor estudio que la radiografía y es la tomografía. porque la tomografía les va a confirmar la obstrucción y segundo, les va a encontrar muy probablemente la causa. Si es que es una masa, si es que es una diverticulitis, tomografía, si es una masa obstructiva, etc. La tomografía es mucho más preciso, pero no se hace a menos que tengan dudas diagnósticas. Siempre que les pregunten el mejor estudio con el cual se confirma, etc. siempre con radiografía. La tomografía tiene casos muy puntuales, sobre todo cuando quieren estudiar etiología, no tanto para confirmar la obstrucción. La ecografía jamás, jamás, jamás una ecografía va a ser diagnóstico de obstrucción porque la ecografía no ve aire, ¿no? Si hay aire no hay eco, entonces no ayuda en nada. Radiografía. Ahora, el hemograma también se hace, no jamás como prioridad tampoco, pero después de cada radiografía siempre deben tomar un hemograma. ¿Para qué? Para ver si hay la eucocitosis que es un signo indirecto de sufrimiento intestinal. Entonces debería ser radiografía más hemograma. Pero si tienen que elegir de lejos, radiografía es el principal. En bipedestación, simple, ¿no es cierto? Sin contraste, no se pone contraste por el riesgo de que ya esté perforado y demás cosas. Salvo en ciertos casos, sobre todo en niños que se puede usar contraste. Marón de 60 años de edad con 36 horas de enfermedad tiene dolor, tiene tensión y persensibilidad de la palpación. La imagen muestra asa en omega. Es un obstruido que tiene asa en omega. Diagnóstico, vólvulo de sigmoides. Existen tres signos clásicos de vólvulo de sigmoides. El asa en omega, el grano de café y el pico de pájaro. Pico de pájaro. Que también lo ven su piquito de pájaro en la galaxia, ¿no? Pero grano de café y asa en omega, que son las imágenes clásicas. Ahí sí hay imágenes, ahorita lo vamos a mostrar. Grano de café y asa en omega, que es lo mismo que hemos visto en la primera lámina de vólvulo, se toma con una radiografía simple. Incluso, ni siquiera tiene que estar en mi pedestación. Echadito el paciente, toman su placa y ven la imagen. Radiografía simple, de abdomen. En cambio, el signo del pico de pájaro se encuentra en una radiografía con contraste. Con contraste por el recto. Con colon, con enema. ¿Y qué es el pico de pájaro? Es esto de acá. Ponen contraste por el recto. Entra el recto, entra el recto, entra el recto y cuando llega a la zona obstruida no pasa el contraste. O pasa muy poquito y se ve esta imagen. ¿Cierto? El recto notan como un piquito, ¿no? Y de ahí entra recién de a poquitos el contraste hacia él y se ve el grano de café. Está el grano de café y su piquito de pájaro donde está la flecha. Pero solamente por radiografía contrastada. No la van a ver con radiografías simples. Entonces, hace en omega, grano de café y finalmente ¿qué cosas demuestran? Distensión, dilatación del asa sigmoidea. Distensión, dilatación del sigmoides. ¿Ok? Listo. Ahí está.